Música Allá, oye que lo que es, mira Yo me llamo Joan Martínez Martínez Área de Ávila Tengo casi 17, 18 años preso 13, 14, 15 En verdad, en verdad no sé ni cuánto tengo preso Tengo tres años y pico aquí En Costa y en Palincado ¿Me entiendes? Y Reynaldo, dale el tío Que se nos lo llevan hoy Mangüeta a cárcel Porque a nosotros el pueblo lo pedimos Miren ahí el pueblo Entonces nosotros queremos que vengan con la prensa Por allá, le dice el pedo, cualquiera que venga Y hablen con nosotros Si ustedes quieren llevarse la que ustedes quieren Pero tráigale el pueblo al tío Nosotros necesitamos el pueblo Aquí es que queremos Al tío, al tío Al tío, al tío Al tío, al tío Esto es el momento Fueron grabaciones hechas por los reclusos En el momento en el que registraban un motín En la cárcel Uy, acá en la fortaleza de Cotuí, señores Hubo incendios Al menos Se reportaron al menos 15 reclusos heridos Fíjense que ellos decían que había que llevarle a la persona que ellos reclamaban Bueno, pues unos 54 reclusos fueron trasladados de cárcel a otros lugares Ahí están ellos manifestándose cómo se graban Es una... Es muy claro, ustedes ven machete en mano La pregunta es cómo entran esos machetes Cómo entran esos punzones que usted veía ahí Cómo entran las armas Eso es parte de un sistema corrupto Uno de los desafíos que todavía tenemos pendientes en el país es El tema penitenciario Tenemos parcialmente O sea, esto empezó hace ya casi 20 años El nuevo modelo penitenciario Y todavía la gran proporción de internos sigue en el viejo modelo Y si dentro del viejo, viejo, viejo de verdad Es lo que operan en el sistema militar Custodiado por militares en fortalezas Y demás Este hombre que dice que ni él se recuerda cuántos años tiene preso Es parte del sistema Está liderando todo ese grupo en ese momento de esa grabación Como ustedes están viendo Posteriormente se registró el motín La gente fue retenida Las autoridades intervinieron Tuvieron que negociar, sacar los heridos Muchas ambulancias Muchas situaciones que se produjeron Hasta que finalmente tomaron el control Tienen el control de la cárcel de Cotuí Y fueron remitidos a distintos puntos del país Pero esto es cíclico ¿De cuándo en vez llega a nuestro país una situación de esta naturaleza? Nada, quise compartirle la imagen Porque es más que edificante De cuál es la situación Que permite y que alienta Estos motines carcelarios Voy a ver una imagen rápida Es un tema que le daremos seguimiento mañana Porque hoy había una rueda de prensa En la Cruz Roja Dominicana Ahí se estaban discutiendo a nivel Esta grabación que me remití a alguien En el momento en el que estaban prácticamente en disputa Hay dos grupos que se pelean en el control Dicen de la Cruz Roja Dominicana Hoy había una declaración oficial Que se iba a hacer transcurrido este programa Miren ustedes Pero se vieron momentos de tensión He visto algunas imágenes Algunos televidentes Nos han remitido aquí Información en ese sentido Vamos a darle seguimiento Mañana le tendremos mejor documentado Pero sí que le dejamos con estas imágenes De un poquito más temprano En el Distrito Nacional Hago este cambio a esta hora de la mañana Gracias a la gente que está en sintonía Voy a la pausa Y venimos ya con una última cosa Que tenemos pendiente Que nos queda Tengo noticias de una funcionaria pública Que casi sale de la administración ¡Gracias! 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 ¡Gracias!